GARDEN GARDEN Con amor, con alegría, honra de nuestra cultura, canta la música tuya, que yo cantaré la mía. Le cantó el Luciano Pavarotti, cantó Pavarotti todo su cantar a Italia, cada cantar fue una Dalia, fue una Dalia que a su Italia en alto puso. Alfredo Sadel propuso, óyeme bien, melodía venezolana, la gloria dominicana, dominicana cantó Elena y Julio Brito. Yo canto a mi terruñito, a mi borinquen, mi música porincana. Canta la música tuya, que yo cantaré la mía. Con amor, con alegría, honra de nuestra cultura. Canta la música tuya, que yo cantaré la mía. Canta la música tuya, que yo cantaré la mía. Canta la música tuya, que yo cantaré la mía. Pedro Vargas y Jorge Negrete, Vargas y Negrete a México le cantaron. Con su cantar levantaron, levantaron musicalmente un copete. Portador, portador en su templete, canto a su patria cubana, sinatra de buena gana, de buena gana canto a América del Norte. Canta la música tuya, que yo cantaré la mía. Yo canto haciendo un aporte, un aporte a mi música borincana. Canta la música tuya, que yo cantaré la mía. Gracias.